Música Primero que nada agradecerle a la organización, a Walter Correa que nos permitió poder hacer este campeonato tan hermoso para nosotros que la verdad que le pusimos todo lo que podíamos poner junto a Jorge, junto a Horacio, junto a toda la gente que estuvo trabajando Bueno, de mi parte agradecerle a todos los equipos participantes muchas gracias por participar, estamos muy contentos por cómo se dio la liga por cómo se dio todo el transcurso, cómo está terminando si bien aún no culminó y queda una fecha, ya tenemos al campeón Desde la Secretaría de Turismo, Deportes y Recreación del Sindicato Obreros Curtidores gracias a los compañeros que fueron los que llevaron la propuesta a la organización para empezar con el fútbol femenino para nosotros esto es algo nuevo, es un orgullo y bueno chicas, así que las felicitamos y sigan para adelante, muchas gracias En primer lugar agradecerle a todos ustedes la verdad que verla acá participar y divertirse agradecerle a los compañeros con esta locura hermosa que se han metido a armar una liga que no es fácil agradecerle también a nuestra organización gremial que hizo un esfuerzo enorme para que se haga este campeonato y a la vez de este campeonato al campeón darle un viaje a Santa Teresita Fíjense en lo que están armando las chicas esto es compañerismo porque yo creo que no sé si debe pasar en otro lugar lo que están haciendo así que nos gustaría que las chicas de Cambaceres pasen por el medio y que sean aplaudidas como fue todo el campeonato largo y un ejemplo de campeón y bueno, la verdad que fue una sorpresa que no esperábamos además está decir que estamos reagradecidas por habernos invitado a participar siempre la organización estuvo al pie del cañón en todo lo que nosotras queríamos saber cada cosa que queríamos preguntar esto es algo que recién se está armando de parte de ustedes y bueno, yo siento que van a tener muchos éxitos porque sin palabras la organización sin palabras la verdad que muy agradecida de parte de todos y no, 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 no... Padra, la verdad de todo ¡Suscríbete al canal!